¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo súper si feriando con... Melani Baby Vamos a le sonar a Amara Ignacia HM Gipsy Extraño Extraño Vamos a ver qué tal está esto Invitar a todos a que vayan a escuchar el último de Melani Baby y vamos Go A mí me gusta ese sonido Me matan estas ganas de volverte a ver Más ya tú no salas de mis pensamientos Aún siento tu respirar el olor de tu piel Si te hice daño alguna vez Baby lo siento Canta bien Canta lindo, canta así como flamenquiao Me hizo recordar al que en paz descanse falleció a Gitano Ven y vámonos A lo oscuro sin piedad El ronquito Sí, sí Escapémonos Solo tú y yo Demostrémosle al mundo que esto sí es amor Extraño tus besos Y tus caricias que me tienen preso No sé qué delata tu mirada Si tú no estás me quedó en la nada Extraño tus besos Y tus caricias que me tienen preso No sé qué delata tu mirada Si tú no estás me quedó en la nada Bonito canta Sí, canta Amor Ignacia Es tu carita la que me enamora Tú y yo juntito viéndola sola Con el pasar del tiempo nos separamos Y el destino nos volvió a juntar La hora pasaron y yo no olvidé Tu caricias Contrastan bien las voces Me gusta también Y Mari Ignacia también tiene una voz dulce Entonces él con él Es como que hace un buen macha Ajá Eso lo sabe bien Bebé Si tú quieres que te quiera Que te lo haga a mi manera Cuando quiera y como quiera Yo voy Eso todos me gustan, ¿ah? Contra la luz, con las luces Está buena Y yo está chévere Está bien Está bien Está bien Está bien Vamos a hacer los discos Señoras Yo te lo hago a mi manera Cuando quiera y como quiera Yo voy En mi corazón Solo existé tú Con tu forma de ser Y con esa actitud Que me vuelve loca Y solo me enteré tú Me coge tu maleta Que ahora te tengo un tú Te invito a volar A la luna vamos a viajar No me importa lo que el mundo piense de ti No me interesa Solo quiero hacerte feliz Yo sé que tú quieres Que te quieras Que te lo haga a mi manera Ey Cuando quiera y como quiera Oye, a ver Eso Ambitos El baño nunca muere, dicen Eso Eso Esa es como una La de Farruko La de Farruko Ajá Como este Bajo mundo La de Farruko Estuvo bueno el tema Me gustó Acabó Me gustó como acabó El cambio de ritmo Siento que lo dos cantan bien Amara tiene bonita voz Y siento que Gipsy también le metió criminal Muy bonita voz Sí, a mí también me gustó En los comentarios Estuvo bonito En los comentarios que tal le pareció Y si Gipsy le hace recordar a Gitano Así que nada Seguimos en vivo pendientes Les Y Y A El